Parece que el Ejército Rojo tiene órdenes estrictas de no disparar a nuestros aviones. Envíen aviones de reconocimiento y descubren todos los puntos militares importantes de la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Veo una intensa concentración de tanques aquí! ¡Veo una intensa concentración de tanques aquí! ¡Este debe de ser su cuartel de campo! ¡Feindliche Einheit! El enemigo se está abasteciendo de munición y combustible aquí. ¡Fliege zum Ziel! ¡Hemos avistado una batería de artillería en este punto, Herr Comandant! ¡In bevigung, Comandant! Hay muchos soldados en este sector. Parece que muchos camiones de reparaciones han estacionado en esta zona, Herr Comandant. Vamos a emplear tácticas Blitzkrieg, ya que funcionaron perfectamente en una ofensiva parecida en Francia. Los Panzers atravesarán las líneas con apoyo de Stukas. Luego seguirá la infantería que barrerá la línea enemiga atacando desde atrás, siempre que sea posible. ¡Fliege zum Ziel! ¡Ziel bestätigt! ¡Einsatz bereit, Comandant! ¡Na los! Verstanden, Control-Turm. ¡Na los! Verstanden! ¡In bevigung, Comandant! ¡Fliege zum Ziel! ¡Amon! Verstanden, Control-Turm! ¡Fliege zum Ziel! ¡Fliege zum Ziel! ¡Fliege zum Ziel! Ahora internense en la zona de atrás con las unidades motorizadas y destruyan todos los activos militares soviéticos. Mientras que las unidades lentas barran el resto de la línea defensiva del enemigo. ¡Fliege zum Ziel! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Beseit zum Angriff! ¡Bereilung! ¡Befehle! ¡Angriff! ¡Volltreffer! ¡Fahrzeug funktionstüchtig! ¡Bereparieren und füllen nach! ¡Na los! ¡Erwarte Befehle! ¡Erwarte Befehle! ¡Ja! ¡Infanterie einsatzbereit! ¡Infanterie meldet sich zum Dienst! ¡Bewegung, Soldaten! ¡Nos! ¡Uничtожение! ¡Nepriten! ¡Erwarte Befehle! ¡Einsatzbereit, Kommandant! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un movimiento, Commandant! ¡In movimiento, Commandant! ¡Suscríbete al objetivo! 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 Transporter einsatzbereit Transporter einsatzbereit Infanterie einsatzbereit Kanone wird versetzt Befehle? Auf dem Weg Jawohl Bestätigt MG Schütze meldet sich zum Dienst Befehle? Bestätigt Einsatzbereit, Kommandant Einsatzbereit, Kommandant Ja, Kommandant Fahrzeug funktionstüchtig Bestätigt Ziel unter Beschuss nehmen Transporter meldet sich zum Dienst Erwarte Befehle Bewegung Soldaten Auf dem Weg Ja, Kommandant Jawohl Erwarte Befehle Befehle? Befehle Super Fahrzeug funktionstüchtig In Bewegung, Kommandant Ziel in Sicht Bereit für die Schlacht Bereit für die Schlacht Ja, Kommandant Transporter einsatzbereit Transporter einsatzbereit Jawohl Bewegung Wir sind einsatzbereit, Kommandant Bereit zum Angriff Bereit zum Angriff Befehle, Kommandant Ja, Kommandant Befehle, Kommandant Befehle, Kommandant Befehle, Kommandant Gracias por ver el video.